Cuéntame, ¿qué fue lo que le pasó a tu hija Sabina Salviento y cuándo? Esto fue ayer a la mañana, tipo 8, me fueron a avisar que mi hija estaba, que la estaban golpeando y bueno, yo salí corriendo hasta el parque. ¿En dónde fue esto? En el parque Loina. ¿Vos vivís cerca de ahí? Sí, dos cuadras. ¿Por dónde vivís vos? Yo vivo sobre Ceballo y Mansilla. Cuéntame, ¿qué le pasó a tu hija? Bueno, a mí me van a buscar que a Sabri la están golpeando entre dos chicas. ¿Dos mujeres eran? Dos pibas, una es menor de edad y la otra mayor de edad, pero anoche me entero de que fueron tres y dos mayores. ¿Y dos varones también? No. ¿Todas mujeres? Eran mujeres. ¿Por qué fue que le quedé pegada? Mirá, yo he hablado con mi hija y le he preguntado y tengo testigos de las chicas. Ella le pregunté y le dije, Sabri, ¿cuál fue el motivo? Porque tuvo que haber un motivo. Me dice, mami, yo estaba sentada en la moto de uno de los chicos que estaban ahí reunidos. Y viene una de las pibas y dice que le decía, ¿te pasa algo? ¿Te reís? ¿Por qué te reís? ¿Tenés bronca? Y le empezó a pegar de la nada. Entonces, de ahí dice que se metió la otra hermana. Y yo lo que no entiendo es que había un montón de gente, había un montón de gente. ¿Y nadie se metió? Y nadie hacía nada. Fueron, a lo mejor fueron dos pibes, un chico, no me acuerdo que me dijeron que se metió a poder sacarla a mi hija. Mi hija tiene cortaduras de mano. ¿Con qué la cortaron? Con un cuchillo. ¿De grandes dimensiones? Un cuchillo tramontina. ¿Tiene cortaduras de mano? ¿Dónde más? Tiene golpes en la cabeza porque la agarraron con ladrillo, con patadas. Tiene golpes en el cuerpo, en la cara. ¿La llevaron al hospital? ¿Está internada? A mí me avisaron, a mí me avisaron y entonces yo fui hasta el lugar. Era un mundo de gente, estaba re aturdida, preguntaba quién le había hecho esto. Nadie te respondía porque nadie te respondía nada. Entonces, le doy gracias a una chica que estaba ahí, que me hizo ayuda porque decía que era paramédica. Que no sé quién es la piba porque no me acuerdo. Y ella la socorrió, a Sabrina, a ella y otra piba más. Y entonces yo agarré y le dije, mira, yo soy la mamá, yo me la voy a llevar a mi casa. Y me la llevé caminando hasta mi casa. Y bueno, después me llegó la policía, la ambulancia y me la llevaron a internar. ¿Está internada en estos momentos? No, ella no está internada. Ayer estuvo en observación, le hicieron todos los estudios, pero bueno, ella tiene golpes. Me dieron el certificado de lo que ella tiene para presentar acá a una policía. Y bueno. ¿Tiene lesiones graves? Lesiones graves no, porque lesiones graves no. Pero ya con solo cortarla con un cuchillo, eso para mí es grave. ¿Tiene puntos? Sí, tiene puntos. ¿Cuántos puntos le dieron? En una mano le dieron tres y en la otra le dieron dos. Lesiones bastante serias. Sí. ¿Sabés los nombres de la gente que la atacó? Sí, sí. ¿Lo querés contar? Sí, una se llama Agustina Barón y la otra Camila Gamarra. ¿Tiene otro nombre? ¿Son conocidas? ¿Son hermanas? Son hermanas. ¿Son conocidas de tu hija? No sé si son conocidas, pero se juntan todos y cuando se juntan todos se desconocen entre todos y hacen todo esto. ¿Se pasan de bebida? Para mí que sí. ¿Tu hija también estaba bajo efecto de alcohol? Yo creería que sí. Sí, lamentablemente es así. Voy a ser realista y es así. Pero, digamos, a nadie le quita de que le tengan que hacer lo que le hicieron. Porque es menor. ¿A nadie se lo debe cortar? Aparte, por nada. Porque ella dice que estaba sentada arriba de una moto y vienen estas dos pibas y hacen lo que hacen. Está clara la denuncia, espero decirlo para algo. La denuncia está hecha, vine a terminar de traer los papeles que me pidieron. Mi abogada ya está al tanto de todo. Y, bueno, yo quiero justicia. Porque lo que se está pasando en el parque es algo, no sé, que no se tiene que por qué hacer todo lo que se está haciendo con la juventud. La juventud. Entonces yo hoy voy por todo. Ayer lo dije, no voy a parar hasta que se haga justicia por lo que le hicieron a mi hija.